¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo que me apetecía muchísimo hacer y es que se me ocurrió porque soléis preguntarme cómo hago para cuidar mis libros, ¿no? Y la verdad es que muchas cosas que no hago bien así que lo que quería era traeros un vídeo de cómo cuidar vuestros libros, cómo dejar los libros en buen estado durante muchísimos años y además proponerme hacerlo yo también porque hay muchísimas cosas que yo no hago y que hago mal y creo que esto nos va a venir bien tanto para mí como para vosotros y vosotras. Así que no me voy a entretener y vamos con esos consejos para mantener vuestros libros en buen estado. Lo primero más importante que dice todo el mundo es no tener los libros expuestos directamente a la luz. Es algo que parte de mi estantería sí que está expuesta a la luz porque tengo la ventana justo aquí y a primera hora de la mañana es cuando da, no más. Pero sí que es verdad, tengo suerte porque a primera hora de la mañana no suele ser una luz fuerte pero uso un store y al poner el store lo bajo y ya luz directa, lo que se dice luz directa, no da porque está el store. Pero aún así hay que tener especial cuidado, tengo que tener especial cuidado en que esté el store puesto, las persianas bajadas a primera hora de la mañana o cualquier cosa porque sí que es verdad que a la mitad de esta estantería sí que le da un poco la luz, a esta ni de broma, pero a esta parte sí y creo que varias veces lo habéis visto en un vídeo y es muy malo, ¿vale? Así que tened cuidado que lo primero que recomiendan es que no dé luz directa. Además me recuerda mucho, no sé si habéis visto la serie You de Netflix, que él es un poco loco con los libros, le encanta y entonces el jefe de la librería donde trabaja le enseñó cómo cuidar los libros, a qué temperatura, no sé qué, y súper obsesionado y dije, madre mía, este hombre cómo cuida los libros. Pues algo así, me recuerda algo así todos estos consejos. El segundo es que limpiemos el polvo concienzudamente al menos una vez al mes. Hay otros sitios que ponen cada tres meses o así, pero bueno, cada mes, concienzudamente, uno por uno, quitarle el polvo bien, ver que están bien, porque muchas veces a mí me ha pasado que lo he puesto y después me he dado cuenta que lo he puesto mal y tiene alguna página arrugada o alguna cosa, así que bueno, hay que revisarlo. También ponía en plan extremo, que si son libros muy muy antiguos y veis que sale algún hongo, que las páginas están súper mal como verdes o así, pues hay que quitarlos de la estantería para que no se lo pegue a los demás y aislar el libro. Otra cosa súper importante que yo lo hago mal es que no estén los libros muy apretados en la estantería porque esto hace que se deformen y bueno, pues obviamente es malo. Es verdad que yo, bueno, aquí no los tengo, se ven bastante bien que tengo, o sea, que hay margen de cogerlos y tal, pero hay otras estanterías como la de Fantasía, que son libros más gordos, que sí que están súper apretados. Pues esto no hay que hacerlo, no hay que apretarlos porque si no se deforman y no se cuidan para nada. Otra cosa importante es que no fuerces tus libros al abrirlos, es decir, que no hagas como un ángulo de 180 grados, ¿no? Así, en plan, completamente eso sí que no. Tienes que intentar siempre que quede en un ángulo de 90. Yo esto tampoco lo hago mucho, suelo dejarlo más o menos una cosa así, a lo mejor un 100 o así, un ángulo de 100, ciento y poco. Pero hay que intentar siempre que sea de 90 para no destrozar sobre todo el lomo del libro y no darlo de sí. Entonces, bueno, pues en vez de un 180, pues vamos a intentar hacerlo, una cosita así. Otra cosa que es de lógica es no comer ni beber mientras estás leyendo para evitar manchas, evitarlo lo máximo posible. Es verdad que a mí me encanta tomarme una infusión o un café mientras estoy leyendo, pero sí que es verdad que muchas veces lo pienso de, oh Dios mío, que seguro que se me cae, porque además yo soy muy torpe, seguro que se me cae. Y más de una vez me ha pasado. También pasa con cosas tipo chocolate o gominolas o palomitas que estás comiendo o estás leyendo a la vez, pues ensuciar las páginas, aunque te creas que no, sí que la podéis ensuciar, así que ten mucho cuidado y lo mejor es que evites comer y beber cuando estás leyendo. El sexto es, si sacáis el libro de casa, llevaroslo siempre con una funda. Yo tengo mi funda, que la habéis visto muchas veces, que es como de villanos Disney, de tela, y me encanta llevar siempre el libro ahí, además es que se nota, está súper protegido. Las veces que lo he llevado en el bolso, solamente en el bolso, al final ha terminado estropeándose. O la portada o las páginas, un desastre. Así que siempre llevo la funda. Podéis encontrar funda por todos lados, en cualquier sitio, tanto los típicos de Aliexpress, Amazon y tal, en librerías creo que también hay, hay gente que lo hace a mano en Instagram, seguro que si buscáis encontráis. Y si no, siempre podéis plastificarlos, que yo es lo que hacía mi madre, me lo hacía de pequeña, me plastificaba los libros. De hecho este libro que os enseñé, que era de mi tía, que tiene más años que la pera, porque es del 70 y algo, creo que era, del 80, de 1980, pues está bastante destrozado. Pero sí que es verdad que lo que es la portada, porque por dentro mi tía lo destrozó de chica, pero por fuera la portada está muy bien y es porque le puso su funda, que ya veis que está destrozada también. Pero bueno, ha durado más y yo sé que ha durado más, pues porque tenía su plástico. Lo plastificó y oye, pues si puedes plastificarlo, si prefieres plastificarlo, pues listo, lo plastificas y ya está. Pero bueno, yo siempre os recomiendo que cuando salgáis de casa ponerle una fundita. Esto es lo que me recuerda mucho a Yu, tienes que proteger los libros de la humedad y del calor extremo. Es decir, que si vives en un sitio con muchísima humedad, tienes que tener mucho cuidado y tenerlos bien protegidos. Y esto es verdad, no me había, no me había percatado porque en Málaga hace muchísima más humedad que aquí, que además tenemos calefacción central y tal. Y es verdad que en Málaga se me abrían un poquito las páginas, cuando pasaba el tiempo como que se hinchaba un poco el libro y es porque vives en un sitio que hace muchísimo humedad, entonces hay que tener los libros resguardados. Igual pasa si estás en un sitio de extrema calor, pues también se van a poner muy feos. Otra cosa también un poco de lógica es que no dobles la página cuando quieras marcar algo, sino que le pongas un marcador. Por eso siempre vais a los bookstagram o booktubers siempre con marcadores. Esto es lo que hace que no te estropee el libro. En vez de estar subrayando mucho, que yo también muchas veces subrayo a lápiz y después le pongo el marcador, pero normalmente solo pongo el marcador, básicamente porque no encuentro ningún lápiz a mano. Pero le pongo el marcador y así no tengo que doblar la página que se estropea mucho más y se pone más peor el libro. Otra cosa muy importante y que yo he aprendido con el tiempo ha sido no guardar cosas dentro de los libros. Es típico, yo he llegado a poner pues eso, flores, alguna rosa o algo que me han regalado y le he puesto los pétalos en el libro. Se pone feo, se pone amarillento, se pone horrible. No hagáis eso, no lo hagáis. Por favor, es precioso, es nostálgico, pero vais a destrozar el libro y si queréis tenerlo en buen estado no os lo recomiendo para nada. Y la décima, bueno tengo otra más, que ahora os la diré como esta. Pero la décima es que no saques el libro nunca por la parte de arriba, que yo lo hago siempre. Es decir, nunca saquéis el libro así desde arriba porque lo terminaréis destrozando, sino que lo cojáis por el lomo. Tienes que presionar los de al lado para atrás o para el lado y tú ya coges desde el lomo al libro. Pero nunca por la parte de arriba porque ya digo que se va como despostillando, se pone feo, se pone mal. Así que siempre cogedlo por el lomito. Y el extra que os quería decir, y os lo pongo como extra porque es que de verdad yo no comparto esto. Porque a mí no me ha pasado nunca, entonces no lo comparto. Pero bueno, yo os lo doy como consejo porque lo he leído y lo he estado buscando. Y es que os recomiendo siempre poner los libros en vertical, como estos que veis aquí, pero no en horizontal. Así no, porque se estropean. No sé en qué momento se estropean así, pero a mí no se me han estropeado nunca. Siempre han estado los libros... Mis libros en horizontal están igual de bien que los de vertical o igual de mal. No sabría deciros, pero que no le veo la diferencia de estar en horizontal o vertical. Así que si alguno sabéis por qué recomienda siempre en vertical y no horizontal, pues me lo decís. Pero yo llevo tres años poniendo los libros así. Y oye, pues es que no les ha pasado nada a los libros en horizontal, la verdad. Ahora, perdonad las pintas que estoy editando, pero editando me he estado dando cuenta que esto tiene su lógica. Porque es como la tres, el consejo tres. Y es el de no apretar tus libros. Yo supongo que si lo pones en horizontal, el peso, sobre todo el de abajo, cae en el libro de abajo. Todo el peso de los libros entonces se va deformando. Entonces supongo que va apretándose más y entonces se deforma, ¿no? ¿Me he explicado bien? No sé, eso es lo que he estado pensando mientras lo he ido editando. Yo creo que es por eso por lo que lo dicen. Pero de verdad que he estado tres años con libros en horizontal y no ha pasado nada. También es verdad que yo los voy cambiando y voy reordenando. Y entonces los mismos libros que tenía en horizontal, pues a lo mejor hace cuatro meses, ya no los tengo ahora. Entonces puede que ahí esté la clave. Así que nada, bichejines, estos son mis consejos para que tengáis vuestros libros en buen estado. Como veis, yo no soy de las que aplican los diez consejos. De hecho, yo me tengo que aplicar estos consejos también. Solo llevo algunos. Como siempre, manita arriba, decidme por aquí cuáles son vuestros consejos. Si tenéis algunos más o si vais a llevar a cabo alguno de estos. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito. Si es la primera vez que me veis, para seguir viendo más vídeos como este. Y yo como siempre os veo en el próximo. ¡Chao, bichejos! ¡Suscríbete al canal!